Yo quiero apuntar al factor de la confianza en los datos. En este momento, a propósito, por ejemplo, de los 19 fallecidos informados hoy y de este cambio no de metodología, como dice usted, sino de este cambio en el uso de la información. La claridad con la que cuenta la ciudadanía en relación a estas cifras y en relación a estos datos y cómo eso impacta o no en la confianza. Bueno, yo creo que la transparencia en una cualidad de la democracia, mientras menos transparencia, menos democracia y por lo menos menos confianza de la gente en las instituciones. Yo creo que debe ser exactamente al revés. Debe comentar la transparencia para que la gente tenga más confianza en esto. Ahora, hay datos que de verdad nunca, que no es un problema de cubiernos, sí que es un problema de cómo funciona la pandemia. Hay datos que nunca vamos a poder tener, como cuántas personas han contagiado. Pero, por ejemplo, uno sí puede calcular mejor el número de personas activas en base a lo que conoce y actualmente las activas están subestimadas. Es decir, en los últimos cinco días, en los últimos cinco días, han habido informadas más personas enfermas que las activas hoy. Exacto. Eso ya muestra que no puede ser. Hoy día fueron 23.115 activos contagiantes y los contagios en total están en 142.759. ¿Cómo se puede calcular mejor eso? Justamente ayer, Francisco Liño, otro científico de los 40 científicos que estamos tratando de que mandamos la carta al presidente y que hablamos que estaba pasado con la presidenta del Congreso, Elena Muñoz, estamos tratando de hacer todas estas inferencias de los datos, que sería mucho más fácil si tuviéramos acceso a todos los datos. Y, por ejemplo, él muestra que solamente tomando los casos que conocemos, el número de activos es tres veces más de los que hay. Eso solamente lo que tiene, considerando los casos que conocemos. Y como ya dije, hay muchos casos que no conocemos. Y que en vez de 70.000 activos, que es su estimación, la mía es que por lo menos tres veces eso. No, como unas 200.000 personas que están activas de las 680.000 que han tenido la enfermedad. O sea, diez veces más de lo que se está informando. Casi nueve veces más, sí. Sí, le quería preguntar también, porque usted como investigador senior del Instituto Milenio del Fundamento de los Datos, estuvo colaborando en la mesa de otras del coronavirus impulsada por el Ministerio de Ciencias, y a fines de abril se retiraron. Pero ustedes siguen colaborando, siguen entregando información. ¿Con qué se han encontrado al otro lado? ¿Con qué se han encontrado en el gobierno? Usted me dice, están comunicándose, enviando la información directamente al presidente, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencias. ¿Qué ha pasado en esa relación? Bueno, primero, como yo estoy en el extranjero, yo soy como un consejero científico del Ministerio, así que nunca estuve presente en la mesa de datos, así que no tengo cero porque no me encuentro el director del Instituto y otras personas. Pero en esto que mencionaba de los científicos que tratan de estar en contacto con el presidente, fue una carta que enviamos, no recibimos respuesta. En cambio, si la presidenta del Senado fue mucho más, digamos, afina, escuchando. Sí, tuvimos una reunión bastante larga el sábado. Estuvimos hablando un par de horas para contarle cuál es la situación y qué es lo que se necesita hacer en este momento, porque en Santiago ya es muy difícil controlar lo que está pasando, pero en regiones donde el número de casos es mucho menor, sí se podría hacer algo. Profesor Baeza Yates, yo quiero volver al principio de esta conversación, que es la cifra de los fallecidos y este cambio en el uso de la información, en el registro civil ya lo hemos visto en detalle. En particular, a ver cómo miramos la cifra de aquí en adelante, cuando miremos mañana el balance que entregue el Ministerio de Salud. Ya, lunes y martes se supone que vamos a tener las cifras más bajas, pero estamos hablando de 19 en comparación con un centenar de personas fallecidas. ¿Cómo miramos la cifra de fallecidos de aquí en más? Lo que vamos a ver es que realmente si lo quieren hacer así, cada día nos tendrían que decir cuántos más se agregan en los días anteriores. Ahora tenemos, por ejemplo, 20, pero a los 18 de ayer hay que agregarle, no sé por decir, 15, y a los anteriores tanto, porque son como la gente va inscribiendo las defunciones en el registro civil. Y yo que estoy analizando los datos, hay cambios de estos números que van más de una semana, hasta meses. Por ejemplo, la última vez que bajé, que fueron justamente el domingo pasado para analizar lo que estaba pasando ese día, había cambios hasta en febrero. Es decir, hay gente que tarda mucho en inscribirse a la defunción. Entonces, eso quiere decir que vamos a saber siempre menos, vamos a saber parcialmente los datos. Y como estos datos, lamentablemente los fallecidos, son los más importantes que hay para hacer estas proyecciones, vamos a hacer proyecciones que son peores. Profesor, usted nos decía, conversó con la Presidenta del Senado, tuvo esta conferencia hace un par de días. Me llama la atención lo que nos contaba, que usted considera, tomando las cifras, tomando los datos, los números, que lo de la región metropolitana ya no hay forma de recuperarlo, que lo que se puede requerir en adelante solo es en otras regiones del país. A ver, siempre se puede recuperar del regreso de estas medidas distintas a las actuales. ¿De qué tipo? Por ejemplo, si uno pudiera tener realmente una cuarentena que se pueda cumplir, porque hay muchas personas que no pueden cumplirlo por motivos económicos, que por ejemplo hubiera un apoyo económico por tres semanas a todas las familias de escasos recursos y la gente probablemente que hacen su casa tres semanas, el virus acaba. Pero eso necesita una decisión política que no haya llegado. Es Ricardo Baeza-Yates, director de ciencia y datos de North Eastern University en Silicon Valley e investigador también senior del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos a esta hora en conversación con lo que queda del día. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Buenas tardes. La metodología que cambió durante los últimos días para contabilizar a los fallecidos. Un cambio metodológico que tuvo un efecto durante esta jornada, solo por el cambio metodológico, que fue el que se informaron 19 personas fallecidas asociadas a la pandemia. No son 19 personas que hayan fallecido en las últimas 24 horas, sino que es la consolidación de la información cruzada que se hace entre la inscripción en el registro civil de una persona fallecida y luego que esta inscripción tenga una relación con coronavirus y se confirme que tenía un examen PCR positivo, haciendo un claro cambio al cambio metodológico que se había realizado durante la semana pasada, donde recordemos se iba a incluir en esta estadística a quienes, además de fallecer con un PCR positivo, iban a estar igualmente las personas que tuvieran un PCR pendiente, siendo además el certificado médico con alguna parte donde dijera coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19. Con esa relación ya se agregaba a esa estadística y después se hacían las modificaciones correspondientes y es que finalmente el PCR salía negativo en esta víctima, lo que se indicaba, recordemos, que era lo menos probable debido a que prácticamente el único virus que está circulando en nuestro país es la COVID-19. Sin embargo, se explica nuevamente este cambio por segunda vez consecutiva, este cambio metodológico donde reiteramos se considera como fallecido en esta estadística quien esté inscrito en el registro civil y tenga un examen PCR positivo, excluyendo, por cierto, a cuyas causas de muerte no se relacionen directamente con el coronavirus, por ejemplo, un traumatismo a través de un accidente de tránsito, un homicidio o un suicidio incluso, entre otras variables que hoy se explicaron. Pero, ¿por qué se hace esta modificación? Lo intentó explicar esta jornada el Ministro de Salud, Jaime Mañerich. Al considerar solo la búsqueda o la entrega voluntaria de copias de los certificados de defunción desde los diferentes servicios de salud encontramos, ¿no es cierto?, que había un número importante al ir al registro civil de certificados de defunción que no nos habían llegado como tales y eso produjo la diferencia que se ajustó la semana pasada. Los casos probables son, de todas formas, los que seguirían faltando y los que, a su vez, recomienda la Organización Mundial de la Salud que se tiene que contabilizar y por eso la metodología que se había anunciado la semana pasada se acercaba un poco más a la recomendación de la OMS pero, en definitiva, lo que queríamos saber a través de la conversación con expertos es si este cambio metodológico es mejor o peor al que ya se tenía la respuesta la escuchamos en voz del doctor de la Universidad de Santiago, Cristian García. Claramente es peor porque volvimos a lo que tenían antes donde se le agrega la actualización hacia atrás de los casos. Nada más, aquí no se incorporan las recomendaciones OMS y hay que ser súper claro en eso. Chile no está siguiendo las recomendaciones internacionales como medir a los fallecidos y eso las autoridades tienen que dar cuenta de la forma en que ellos van a arreglar esto. Indudablemente las modificaciones que se han estado realizando son confusas incluyendo a los expertos que asimismo lo señalan incluso no están de acuerdo con lo que se ha aplicado últimamente a algunos de los que hemos conversado pero también esta confusión se genera dentro de la ciudadanía una repercusión comunicacional que dijo la presidenta de la Sociedad de Microbiología de la Universidad de Microbiología de Chile Claudia Saavedra afecta también con este cambio metodológico. Bueno, en principio este cambio de metodología otra vez lo que hace es confundir a la ciudadanía yo creo que hace más complejo que uno entienda la entrega de datos no veo sinceramente la ventaja que se podría hacer en este conteo porque realmente los datos no van a ser no van a considerar a todos los fallecidos COVID. ¿Cuál va a ser el procedimiento ahí? ¿Se le va va a tener que ir al servicio médico legal aunque tenga un cáncer porque normalmente las personas que mueren en la casa y que tienen una enfermedad de base que está certificado el médico de cabecera ¿cuál va a ser el procedimiento? Pero no pero en ese caso no tendría examen PCR por eso no se le va a hacer esa persona aunque haya aunque haya tenido coronavirus y eso haya agravado su situación más la enfermedad de base no va a entrar en este computo final y eso es lo que están indicando algunos especialistas que falta esas personas que no alcanzan a hacerse el examen PCR pero que podrían estar directamente vinculados con el coronavirus siendo uno de los causales de los cuales falleció o se agravó su condición con la enfermedad de base no estaría incluido porque es mentiroso el resultado que van a dar o sea el cómputo final digamos eso es lo que está causando dudas actualmente efectivamente porque al final se hace una limitación respecto de la cantidad de fallecidos que tiene nuestro país considerando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y considerando también de que si bien es una información un poco más consolidada de los fallecidos que estén relacionados directamente con el coronavirus es un trabajo que se suele hacer constantemente de parte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud y que de acuerdo a expertos esto tardaría en medio de esta pandemia al menos un año en tener la información consolidada de cuántos en definitiva de los fallecidos estaban directamente relacionados con el coronavirus pero nunca se va a saber se va a suponer pero nunca se va a saber si las personas ya fueron sepultadas ah en cuanto a las muertas claro y que sabe lo que pasa Carlos porque el paso adelante digamos adelante en determinada dirección que se dio de decir ya contabilizamos a todas las personas ¿por qué ahora se echa de atrás? ¿cuál es la explicación para decir ahora solo lo que el registro civil que además el registro civil se dilata harto porque entrega la información con bastante desfase y eso es lo que explicaría también el por qué esta baja cantidad de personas ese es un aspecto pero por qué se vuelve o mejor dicho o por qué se asume este nuevo criterio que evidentemente va a significar menos personas contabilizadas por COVID-19 a pesar de que haya personas fallecidas que no aparezcan con certificado de función por COVID-19 a pesar de que lo hayan tenido ¿cuál es la lógica que hay? el ministro al menos dijo que era más precisa esta información recogida desde el registro civil agregó que hay pros y contra respecto de la modalidad que tenían antes y el contra era que el considerar solo la búsqueda o entrega voluntaria de certificados de función desde cada uno de los servicios de salud había un número importante de personas al ir al registro civil que no habían llegado a través de los canales internos que se mantienen con el ministerio de salud y por lo tanto había un exceso de fallecidos que es lo que se supone se pretende evitar con este cambio que de todas formas sigue siendo criticado por lo mismo que señalas porque hay un retroceso respecto de la semana pasada entonces lo preocupante yo insisto en ver que ha ocurrido con los países europeos que nos llevan a la delantera y donde también hay mucho mucho debate sobre las cifras por ejemplo en el Reino Unido la cifra oficial de los servicios de salud hablan de 4.800 muertos y fracción 4.883 pero resulta que está la oficina de estadísticas que habla de 49.800 ¿por qué? porque las autoridades sanitarias solo registran los que dieron positivo al test de coronavirus pero al test o sea ni siquiera estamos hablando de los del registro civil como acá o sea yo creo que nos podríamos encontrar en un lapso de no hay poco tiempo con diferencias abismales en las cifras que se entrega por parte de la autoridad sanitaria por lo que pueden entregarse por otras vías por personas que van a decir mira dio positivo pero esta no es la causa de muerte no sé lo que pasa lo que pasa es que claro ahí uno podría preguntarse o preguntarle al ministro Mañarich de los 2.283 muertos que llevamos en el conteo que ellos dicen tendrían que estar acreditados bajo este nuevo criterio 2.283 certificados de defunción por COVID-19 ¿no es cierto Carlos? sí y ahí si es que no están los 2.000 en el arqueo final de los 2.283 habría sobre muertos o sea personas que fallecieron que murieron no por COVID-19 entonces a juicio digamos de este criterio a eso estoy hablando y ya o sea en el fondo en el fondo lo que se quiere llegar es a certificar solo personas fallecidas por COVID y no personas que hayan tenido una enfermedad de base que hayan fallecido por una enfermedad de base agravada por el COVID ¿eso es? no es que ahí está el problema en todo esto porque si también se está considerando personas que mueren con coronavirus y no solamente por coronavirus pero se pretende consolidar esto para no dejarlo al arbitrio del certificado de función que se entrega en algún recinto asistencial que a veces no llega directamente al ministerio y finalmente no se termina contabilizando pero si ya están existiendo contradicciones con otras cifras de fallecidos como por ejemplo la que entregó durante esta jornada en su encuesta la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que habla de 78 personas que han fallecido versus las 19 que informó durante esta jornada ojo que ellos tienen un sistema bien ellos hacen un arqueo entre ellos todos los días se entregan el otro día me tocó llamar a un médico para preguntarle hacerle una duda me dijo estoy terminando de ingresar todas las planillas que habían levantado ellos mismos en una clínica privada para enviarlas al cómputo nacional que ellos están revisando y que creo que durante una semana van realizando completamente y entregan el resultado final hoy día se supo que ellos tenían más que lo que el ministerio había informado pero ellos tienen su propio arqueo según lo que están diciendo todos los médicos a nivel nacional en 124 establecimientos que se consultan a través de esta encuesta claro pero esto esto yo creo que no sé yo creo que esto puede terminar porque mirando acá mismo en la página en la OMS y las declaraciones de la OMS dice que es todo lo contrario a lo que se está haciendo acá en Chile sí es todo lo contrario perdón yo no he visto ninguna estoy revisando incluso prensa española donde también han hablado Estados Unidos y en todo de hecho hay una polémica estoy viendo acá una polémica en Estados Unidos por este mismo tema y es que se deben contabilizar a las personas también sospechosas sí efectivamente y eso es lo que se acercaba la semana pasada con esa metodología porque se iba a incluir no solo a los que ya tenían un examen PCR positivo sino que a quienes tenían el PCR pendiente y se incluían esta cifra y luego después se iba a hacer las correcciones y es que había casos en que este examen pendiente arrojaba negativo que ibas a hacer decían los menos porque prácticamente el único virus que está circulando actualmente en el país es el coronavirus y ahora se realiza esta modificación que finalmente genera esta confusión tanto entre expertos y también entre la ciudadanía dio la sensación por parte de algunas declaraciones que tuvimos nos presentabas del ministro de ciencia Andrés Kuh como que tuvieran la sensación de que tienen más muertos que los que realmente han muerto por coronavirus valga la redundancia sí porque de hecho él dice porque es el tono de las declaraciones porque dicen además que van a continuar habiendo diferencias y correcciones diarias y que al final van a poder seguir aumentando y porque esto como es un proceso burocrático lo que se está generando ahora obviamente va a existir un retraso en cuanto a las notificaciones que se vayan haciendo y por eso que ahora se dice y se aclara que no son los fallecimientos de las últimas 24 horas ni las notificaciones positivas de las últimas 24 horas sino que se va recogiendo en este cruce de datos entre el registro civil y los exámenes PCR y los exámenes